No permitas que ninguna persona quiera arranchar tu destino, lucha por tus sueños. No le de la oportunidad a alguien que se ha frustrado en el camino a que frustre tus sueños. Tú mejor que nadie sabes a dónde quieres llegar. Y si pones tus metas en las manos de Dios y encomiendas a Dios tus caminos, serás indetenible. Sin importar lo que otros piensen de ti, no hay mejor luchador, no hay mejor luchadora que tú mismo. Cree en lo que Dios ha depositado en tu vida y avanza sin temor a nada. Las bendiciones de Dios son aquellas que no añaden tristeza. Todas las bendiciones que Dios tiene para ti son para traer gozo, paz, alegría a tu vida personal y que tú puedas bendecir a los demás. Sonríele a la vida y no le muestres al diablo ni a tus enemigos la cara de tu vergüenza. Sonríele a la vida y no le muestres al diablo ni a tus enemigos la cara de tu vergüenza. Sonríele a la vida y no le muestres al diablo ni a tus enemigos la cara de tu vergüenza. Pato, hoy nos dejaron solo. Eso veo. Dios mío. Bueno. La cabina, déjame ponerle la cabina a la gente para que la gente ve. Mira cómo está la cabina, señor. El pastor está ya solitario. Y yo aquí atrás. Rodeado de ángeles. Rodeado de ángeles. Ya ustedes saben. Ay, mi madre. Qué fuerte. ¿Cómo se siente, pastor? Estamos bien, minero. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias al señor. En los panelistas, el niño está recién parido. O sea. ¿El niño parió? Algo así. Niño, yo no sabía que tú estabas embarazado, niño. Ay, Dios mío. Ay, my God. David está un poquito complicado de salud. Jairo tenía compromisos. Estel también. Pero todo eso se dividió, Gedalía, a que yo era que no iba a poder llegar aquí a esta hora. Y llegó, y como quiera llegó. Ah, pero son las 11 y 40. Sí, ya me quedan 20 minutos para retirarme. Pero más por el compromiso, porque dije, no vamos a dejar de dar el programa, aunque sean 30 o 20 minutos. Y dedicarse a las personas y traer una palabra de fe, de aliento y de vida. Te invito a compartir esta transmisión. Yo creo que Dios sigue haciendo las cosas y que eres el dueño de todo. Amén. Esa es la parte, Gedalía, donde nosotros debemos de aprender que todo lo que somos se lo debemos al Señor. Fuera de Dios somos nada. Este, quiero agradecer a Rosalba por apoyar este proyecto y darle publicación en sus redes sociales. Y a cada uno de ustedes que toma de su tiempo y lo hace también. Y comparta lo que nosotros subimos en los muros de nuestro Instagram, que está llegando a cientos de personas y está bendiciendo la vida de las personas. Gedalía, yo creo que vamos a una buena temporada. ¿Qué tú crees? No, realmente la radio show se ha convertido en una iglesia. O sea, muchísimas personas están aquí buscando la palabra del Señor. Y gracias a Dios, a través de nosotros la están encontrando. Y ver los testimonios, ver las personas decir que fueron restauradas, decir que fueron llenadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es una satisfacción bien grande. Y por eso, aunque hoy faltó todo el mundo, como quiera, nosotros estamos aquí activos porque entendemos que ya es un compromiso con Dios y con ustedes para que puedan recibir algo de parte de Dios. Aunque sea corto tiempo, pero algo de parte de Dios. Y eso es una bendición para todos. Yo pensé en un momento dado que no iba a poder estar acá. Tuviste que propuse, vamos a hacer el programa a las 10 de la mañana para poder estar con las personas. Pero ya cada quien acá, al tener un horario establecido, pues se hace muy difícil dejar los compromisos. Y si me hubiese imaginado que íbamos a empezar a esta hora, pues lo habíamos hecho con el team completo. Ya lo sabes. Honestamente, yo disculpa públicamente, pero gracias a Dios estamos acá. Yo quiero compartir una palabra, Heda, que hablaba contigo fuera del aire. Y es la expresión del salmista en el Salmo número 22. Me llama la atención como un hombre que vio tantos milagros, tantas señales en el sentido milagros de que vio a Dios operar a su favor en momentos difíciles, cuando ya prácticamente en ocasiones la muerte estaba atrás de sus espaldas. Y verlo a él, expresarse de esta forma, me lleva a esa situación cuando cada uno de nosotros decimos, ¿dónde está Dios, Heda? Eso es algo bien fuerte, Pastor, porque hay muchas personas, por ejemplo, nuevos creyentes, que piensan que solamente a ellos les afecta lo que es el mundo espiritual, de que tienen problemas, de que tienen situaciones. Pero vemos a un David, aquí en el Salmo 22, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. O sea, alguien que vio tan grande la manifestación de Dios y está diciendo que Dios se le desamparó. Yo me imagino entonces a la gente que está recién convertida cuando pasa en una situación, piensan como que Dios nunca ha estado, pero no están recordando que en momentos de tribulación, todo el mundo, a través de emociones y sentimientos y de cosas que se producen en nuestros corazones. Pasamos por ese momento, Pastor, y decimos, oye, yo no voy a continuar. Usted, Pastor, Miguel Grullón, que ha visto un milagro con sus ojos, que ha provocado que la manifestación de Dios se derrame en una actividad con miles y miles de personas, ¿en algún momento determinado también se ha sentido que usted no ha podido más? Estamos en instrumental, sí. Ahí te ha puesto. Te comento que la frustración me ha visitado, siendo ministro. A veces, todo ser humano pasa una etapa donde tú tienes que convertirte en el payaso que lleva alegría o sonrisa a un hogar, a unos niños. Y como decíamos en el tema anterior de apariencias, luego eres tú el que lloras a sola. No hay nada más frustrante en la vida de un ministro que tú ver que Dios te está usando afuera y que el diablo esté causando estrago entre los tuyos. O sea, usted me está diciendo que usted, al salir de una actividad, ha pasado situaciones, circunstancias bien difíciles. Que llegando al hotel, usted ha llorado porque una situación interna suya le ha afectado demasiado. Sí. Wow. La verdad es que sí, Dalí. ¿Tú sabes que mucha gente no dice eso, pastor? Muchos líderes que se le quieren dar lo más alto. No, yo bendigo a los superhéroes, varón. Yo he querido dejar el ministerio y salir corriendo. ¿Usted ha querido dejar el ministerio? Sí. ¿En serio, pastor? En varias ocasiones he querido dejarlo. Wow. No es un ser humano y hay cosas que te pasan en la vida que te atormentan. ¿Cómo que te atormentan? Sí, porque te persiguen esos pensamientos de que dices, ¿dónde está Dios? Wow. Lo más fuerte es cuando tú sabes que estás haciendo algo para Dios. Quieres hacer las cosas bien, pero las cosas no salen como tú esperabas que salieran. ¿Qué tal el problema? Porque uno a veces tiene como planes y dice, no, uno va a hacer la cosa de tal manera, de equitar. Y ver como Dios en un momento determinado, como que sentimos que nos deja solos, es fuerte. Porque no dice, pero Dios mío, pero yo te estoy dedicando toda mi vida a ti. Me estoy entregando a ti al 100%. Estoy dando todo de mí. Y aún así, en momentos determinados, permites que yo pase por situaciones, por procesos difíciles. La pregunta aquí, pastor, es ¿por qué Dios permite esto? Si yo te dijera que existe lo que llaman muchas personas, desde un aspecto teológico, la voluntad permisiva de Dios. Pero yo veo que más que eso es un propósito, Generalías. Porque tú te pones a observar la vida de todos los ministros y muy pocos pueden decir, o que han tenido un ministerio genuino. Es muy difícil que uno te diga, yo nunca pensé en dejar el ministerio. No creo en eso. Todos llegamos a pensar eso. Y algo más difícil que todo es cuando tú te ves entre multitudes de personas viendo milagros y milagros, milagros. Y en tu casa hace falta un milagro. Cuando tú ves que tú quieres que Dios haga algo con tu padre, con tus hijos. O con tu cónyuge. Y Dios guarda silencio. Es la etapa donde hay, creo que hay miles de personas que están pasando por eso en este momento. Ayer me escribí a una joven en el Instagram y me puso, pastor, me quiero suicidar. Y le dije, Dios tiene plan hermoso contigo, fue lo que él escribí. Y quizás hay personas que no es, que se quieran suicidar porque le falta dinero, le falta un trabajo, porque se sienten solos y que Dios lo ha desamparado. Y no se han dado cuenta que cuando Dios más cerca está de ellos. El enemigo lo ve mucho más vulnerable para tratar de distorsionar el propósito de Dios en la vida de ellos. Yo entiendo, pastor, que si no existieran esos momentos donde nos sentimos que Dios no está, entonces no podríamos valorar cuando Dios está. Porque si sentimos que Dios siempre está ahí, a base de sentimiento, porque tal vez nuestra fe, nuestro espíritu está seguro de que Dios está. Pero que si esa naturaleza de nosotros no dice, necesito buscar de Dios, entonces no tendría sentido, porque si ya creemos que Dios lo tenemos aquí agarrado de la mano, pues ya no vamos a orar, no vamos a ayunar. Pero esos momentos de dificultad, yo estoy seguro que el que pasa por momentos de dificultad, ahí es que más se convierte en un hombre o una mujer de Dios. Porque dice, o yo voy a buscar de Dios, o me va a llevar quien no me trajo. Entonces, en situaciones difíciles, lo que Dios está permitiendo es que saque ese verdadero adorador dentro de nosotros y que pueda acercarse aún con más magnitud a la gloria y a la presencia del Señor. Tú sabes que en un momento del ministerio, incluso cuando yo estaba apartado de los caminos del Señor, tuve muchas experiencias, la gente dice, Dios no habla con el descarriado. ¿Que Dios no habla con el descarriado? Si hay personas que piensan así, Dios no le habla al inconverso, eso es mentira. Esos son los que están descarriados. ¿Me entiendes? A veces una persona que está fuera de los caminos del Señor, tiene una lucha constante más fuerte que nosotros mismos que estamos aquí adentro, porque ellos quieren venir a los caminos, a los pies de Cristo, quieren acercarse a Dios, pero por las ataduras que tienen, las cosas que lo atan, a los deseos de estar afuera, de cohibirse de hacer tantas cosas que a ellos le agradan. Y día tras día hablan con Dios y le dicen a Dios, aquí estoy. Hay gente que no va a una iglesia todos los días, es Dalí. Hay personas que simplemente están ahí, tienen una batalla constante. Yo quisiera volverme a Dios, pero es que la vida que estoy viviendo no me lo permite. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero tienen una cercanía que no se atreven a acostarse a dormir sin antes presentarse delante de Dios. Persona que no se atreve a salir de su casa o hacer algo sin antes presentarse delante de Dios. Yo era uno de que cuando estaba descarriado, yo iba a salir a tener problemas en la calle. Yo reunía a los muchachos y me ponía a orar con ellos antes de salir para la calle. Y llegaba y me ponía a orar a solas, a Gedalía, y almaba hasta los dientes. Usted me había contado, y recuerdo un día que iban para la balbería, que usted, en medio de, picando la vuelta, usted ahí ponía alabanza y adorando a Dios en medio de esa situación. Sí, yo trabajando, cuando estaba en el mundo, trabajando en ese mundo, regando con todo eso, con los superfacientes, yo comenzaba a preparar mi cosa para tirarla para la calle y me ponía a escuchar predicas y adoraciones. Un día estaba escuchando a un adorador muy conocido llamado Samuel Hernández, y a mí dos canciones de ella, sobre todo, con una de esas canciones de él fue que yo me reconcilié con la canción Tengo un hijo apartado. Wow. Y yo recuerdo que yo me ponía a tomar y a trabajar con lo que tenía que trabajar. Y antes de irme para la discoteca, yo lo que me pasaba era escuchando adoración y bebiendo tranquilo y alabando a Dios, pensando yo en mi mundo. Bebiendo. Bebiendo y diciendo gloria a Dios. Y adorando al Señor y todo, antes de irme para la calle, porque es que el llamado es más grande que el compromiso que tú tienes con el mundo, con la calle. Y llega un momento donde te encuentras personalmente con Dios y las cosas cambian. Entonces, por eso, ¿quién soy yo para decirle a alguien que porque no esté en una iglesia, Dios no lo está escuchando? Que porque yo no lo veo con una Biblia debajo del brazo, Dios no escucha su clamor. Claro, la Biblia te manda que te congregues, es verdad. Pero hay un trato personal y Dios sabe que en el fondo de tu corazón, tú estás batallando con algo, pero que tarde o temprano tú también reconoces que vas a terminar sirviéndole a Dios. Exactamente eso fue lo que hizo Jesús cuando escogió a sus doce discípulos. En mi opinión, pastor, esos doce discípulos eran doce locos. O sea, ninguno estaban preparados para ser los discípulos del Maestro, del Mesías, del gran yo soy, de Jesús. Ningunos. Pero la diferencia de nosotros, los humanos, carnalmente hablando, es que vemos las apariencias, vemos lo de afuera, vemos el presente de las personas, pero nos olvidamos de que Dios es el más duro. Lo voy a decir así, cambiando a la gente rápido. Podemos ver a Simón como fue cambiado, transformado tan rápido. Podemos ver a Pablo, que era el perseguidor de los cristianos, y de repente fue uno, el más grandioso, que levantó las iglesias. Pero, lamentablemente, nosotros hoy en día, vemos una gente que está en droga, vemos una persona que está prostituyéndose, vemos una chica mal vestida, según nuestro concepto humano, y decimos, eso no sirve para nada, eso no llegará a ningún lugar. Pero, si vemos a los discípulos, hoy en día, como Jesús los seleccionó, hubiésemos dicho exactamente lo mismo. Esos doce, no pueden ser los discípulos del Maestro. Pero Jesús no vio a esas personas en el momento preciso, sino lo vio como Dios lo iba a transformar y como iban a estar después. Y ahí es el momento donde llega la gracia, Pastor. Mira, hay una canción que se llama Tengo un hijo apartado de Samuel Hernández. Si supieras que a veces la gente está dentro de la iglesia, pero está tan lejos de Dios. porque no tienen un tiempo para ni siquiera tomar un devocional en las mañanas y hacer un diseño de presentación delante de Dios. Más, hay personas que en una mentalidad religiosa, hedalías, arcaica, este tipo de mensajes que tú y yo estamos trayendo no caben, no es correcto. Porque nosotros creemos que el ver a Dios tratar con la vida de alguien que está en una necesidad profunda de ser restaurado, que lo que necesita es una palabra de aliento. Hay personas que están batallando todos los días en sus hogares preguntándose cómo voy a salir de esta situación. Pastor, yo soy cristiano pero tengo una lucha constante conmigo mismo que no me dejen paz. Yo no voy a una iglesia pero tengo una lucha porque quiero ir a la iglesia pero me hirieron tanto que ya no quiero regresar. ¿Me entiendes? Me llama la atención porque el salmista le dice en el verso 2 Dios mío ramo de día y no responde y de noche no hay para mi reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú lo libraste clamaron a ti y fueron liberados confiaron en ti y no fueron avergonzados. El salmo 22 tú lo observas del capítulo perdón del capítulo salmo 22 salmo 22 versículo 1 al versículo 5 perdóneme tú lo observa y tú ve la exclamación de un hombre que sabiendo la posición que tenía como rey reconoce la necesidad tan grande que tiene de acercarse a Dios. El problema es el siguiente Gedalía que nosotros los seres humanos queremos que Dios nos responda en el instante cuando a veces nosotros tardamos escúcheme bien tardamos nosotros en agradar a Dios ¿cómo que tardamos para agradar a Dios? tardamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios diciéndonos si tú supieras que yo estoy dispuesto a bendecirte tanto si tú me das la oportunidad de trabajar contigo de ser yo quien haga el cambio pero nosotros queremos darles ideas a Dios de cómo Dios debe de hacer las cosas por eso es que yo me identifico con la gente que dice yo sé que algún día yo estaré administrando estaré sirviéndole a Dios porque esas fueron mis expresiones Gedalía aún llegó el momento en mi vida donde podía decir humanamente que lo tenía todo pero el vacío era tan fuerte en mi corazón que también estaba vacío y sonreír para que otros puedan ser felices a veces es difícil yo eso no se lo deseo a nadie a veces en la familia tú tienes que ser el brazo fuerte cuando en la soledad tú eres el más débil y bendigo esa gente que se levanta en esa posición y que es el brazo el brazo fuerte en su casa y todos dicen uff no hablen con fulano hablen con fulana que es el fuerte en la familia pero no saben que cuando cae la noche te des plomas de rodillas al suelo y comienzas a decirle a Dios porque a mí porque entre tantas personas en esta familia tiene que ser conmigo porque tú eres esa punta de lanza que va a transicionar de generación en generación a través de ti para que todos puedan seguir adelante pastor pues yo soy lo contrario yo soy el más débil de mi casa yo soy el que más llora la que más llora la que más se queja la que se envuelve en los problemas y se quiere volver loco loco en una esquina no sabe qué hacer pero tú eres la más sensible del más sensible para cuando está pasando algo en la familia ir delante de Dios y atraer el corazón de Dios a tu casa porque te humillas delante de Dios wow te humillas delante del Señor le dice Dios no somos perfectos mi familia está en tus manos y queremos ver algo diferente en la casa algo que me llama la atención pastor es que David se quejó el versículo entero hasta el versículo 22 ahí él empieza y dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en el 23 alaben al Señor los que le temen en el 24 en el 25 en el 26 en todos empieza a adorar a Dios y aquí yo entiendo que está la herramienta que todo cristiano debe utilizar en los momentos de angustia la adoración la adoración siempre lo digo rompe todo obstáculo y en medio del dolor en medio de la tormenta ok David se quejó David dijo por qué me dejaste David dijo pero qué es lo que está pasando pero al final llegó al punto que todos debemos siempre reconocer y es alabar y glorificar a Dios aún en medio de las tormentas y como dije en una entrevista con David es que Dios dice pero Dios mío ese muchacho esa muchacha está pasando por esta situación realmente está difícil realmente está fuerte lo que ella está viviendo está sufriendo pero aún en medio de ese sufrimiento ella me está adorando que yo como yo me quedo con los brazos cruzados Dios dice pero Dios mío yo no puedo verte así sufriendo adorándome y yo no hacer nada es que en medio de ese dolor y de esa frustración a través de esa adoración Dios dice yo voy a volver a estar contigo voy a a protegerte voy a librarte del mal voy a cubrir todas las faltas y voy a bendecir tu vida como tú lo estás pidiendo porque el problema está que muchas veces nos sentimos agobiados y lo que vamos es a donde alguien humano imperfecto igual que tú a buscar una solución a buscar una ayuda pero Dios hoy te está diciendo adórame adórame en medio de las tormentas adórame aunque la situación esté que no puedas más adórame aún con tribulación aún no entiendas aún no comprendas por qué Dios permite las cosas adora porque en medio de la adoración tu milagro va a llegar en el nombre de Jesús amén la vida te guía y te instruye o te direccione en un camino pero hay una decisión propia tú vivirás la vida que tú gestiones para vivir será la que tú te gestionará que tú trabajas para vivir Dios te da la oportunidad de bendecir tu vida pero quien va a enfrentar y quien sabe lo que está enfrentando en su vida personal eres tú no permitas que ninguna persona quiera arronchar tu destino lucha por tus sueños no le dé la oportunidad a alguien que se ha frustrado en el camino a que frustra tus sueños tú mejor que nadie sabes a dónde quieres llegar y si pones tus metas en las manos de Dios y encomiendas a Dios tus caminos serás indetenible sin importar lo que otros piensen de ti no hay mejor luchador no hay mejor luchadora que tú mismo cree en lo que Dios ha depositado en tu vida y avanza sin temor a nada las bendiciones de Dios son aquellas que no añaden en tristeza y todas las bendiciones que Dios tiene para ti son para traer gozo paz alegría a tu vida personal y que tú puedas bendecir a los demás sonríele a la vida y no le muestres al diablo ni a tus enemigos la cara de tu vergüenza recuérdate para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien aún aquellas que hoy te tienen llorando o te tienen acongojado acongojada en una esquina y que te tienen pensando cómo será que lo voy a lograr aún esas cosas obran para bien porque el día de mañana tú podrás levantar a otra persona que esté en una condición similar a la que tú viviste y le vas a poder decir yo estaba ahí pero yo confié en Dios y Él me levantó que Dios te bendiga que Dios te guarde Shalom Pasa Buenas Tardes Shalom Buenas Tardes